Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Janesita ¿Cómo están? Espero que estén bien Hoy me van a acompañar en una nueva aventura Vamos a ir a conocer Ikea A Ikea, como lo quieran mencionar Así que vamos, acompáñenme ¡Y nos vamos! Como que nos pusimos de acuerdo Para andar todos vestidos de blanco Por aquí está mi hermana Y mi consentido Aquí llegamos a Parque Arauco Y fuimos para H&M Estábamos viendo ropa interior No compré obviamente, pero estábamos chismeando Aquí estaban los sostenes Tampoco sabía que en H&M Vendían cosas para el hogar Es primera vez que veo eso No sé si es que ya era antiguamente Que vendían esto Era que yo tenía tiempo sin salir Pero aquí estábamos viendo cosas del hogar No sé si es que se puede que estaba sacando Aquí estábamos por la ventura Y ya estábamos La ventura Vendían el jugo No sé si estábamos A la ventura Y ya estábamos Una ventura Esta era la fila para entrar a Ikea, así que no, no la hicimos y por eso no fuimos. Intento fallido de ir a Ikea, ya vamos a la casita, o sea, no a la casa, vamos a ver dónde podemos tomarnos algo porque hay mucho calor y el Parque Arauco está así, en Ikea no pudimos entrar porque hay una fila y no vamos a hacer esa fila porque esta gente es muy floja para entrar, para entrar no para hacer la fila. Y bueno, ya será en otro momento, ya será en un par de meses que baje un poco como esas ganas de venir a Ikea de la gente para yo poder venir libremente y no hacer fila. Y bueno, en estos momentos estamos buscando el carro porque sabemos dónde lo dejamos estacionado, pero esto es tan grande que no encontramos el carro. Y aquí estamos pagando ya el estacionamiento, nos salió en $1,300. Estuvimos como dos horas. Por aquí Elena está sofocada del calor, ¿qué quieres decir tú? También hicimos una parada en el líder para comprar algunas cosas que nos hacen falta de la semana, como la leche, el pan. Leo puso comprar, creo que esto es un brownie, no sé, ¿qué más compramos? Esas cositas solamente. Y ahí nos fuimos a comprar el cafecito. Y ahí nos fuimos a comprar el cafecito. Y ahí nos fuimos a comprar el cafecito. $1,300. Y ahí nos fuimos a comprar el cafecito. ahora vamos para nuestra casa vamos a dejar las cosas listas para el día de mañana ya mañana es día lunes ya tenemos que empezar a trabajar espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like a este vídeo suscribirse y compartirlo para que lleguemos a muchas 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 personas más y espero que nos veamos en otro próximo vídeo chaito